¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos de nuevo en Garden Warfare 2 chicos Y antes de nada quería deciros que muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando a las series del canal de PvZ Y de Rock and Lee, muchísimas gracias chicos Y vamos a ver si completamos las misiones Recordados chicos que vamos a tener directo de PvZ2, digo de PvZ2, madre mía De Garden Warfare 2 chicos y de Battlefield Neighbor este sábado Así que no lo perdáis chicos porque vamos a estar jugando con todos vosotros en directo Y he desbloqueado algunas que otras variantes para probar el modo del juego chicos Así que espero que esté divertido y bueno, vamos a darle cañita, vamos a hablar con DaveBot3001 Dice, en modo urgente, bienvenido de vuelta, tenemos un pequeño problema Vale chicos, nos quedan pocas misiones, creo que estas ya son las últimas, ¿vale? Para completar todo, ¿vale? Pero vamos a darle cañita chicos Dice, tenemos una misión final extraordinaria para ti Pedí que te regalaran un pastel grande y crujiente Pero el DaveBotLoco entendió pirata grande y crujiente, vaya Si derrotas a ese campeón pirata recibirás el estatus de agente No va a ser fácil, ese pirata es conocido como Capitán Aplastador y es enorme Consigue una hazaña y por fin lo tendrás, ¿vale? Chicos, pues tenemos que conseguir esta hazaña y seremos todo un agente del Leaf, ¿vale? Dice, caza al jefe, dirí que te ha arroyo helado donde se han lanzado una maldición pirata Derrota al zombie pirata Vale chicos, pues, ojo que se viene lo duro y no, lo durito, lo durito Vale, vamos a pillar el lanzavizante, ¿vale? Que es el que llevaba mismo Y nos vamos a tener compañeros, ¿vale? Chicos, pinta difícil esto, no voy a engañaros, pinta difícil Vamos a escoger los típicos compañeros de siempre Que es el pomelo, claro que sí chicos Eh... La... Oh, espera, 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 no, 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 no Quiero cambiar mi elección No sabía yo que podía poner las variantes que yo tenía Chicos, no lo sabía Vaya, 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 papaya ¿Puedo poner otra flor vampiro? Eh... Mira chicos, vamos a poner una flor vampiro, ¿vale? Vamos a ir con dos girasolos No sabía que podía poner yo Las variantes como mejoras, como compañeros Pero oye, me ha parecido chachi, ¿eh? Me ha parecido chachi A partir de ahora las pondré O por lo menos si puedo Vamos a abrir el cebo Vamos a poner el caramelito, chicos Y supongo que toca la hora de defender, ¿vale? Tenemos por aquí un montón de plantas para poner también Pero bueno, no sirve con las que estamos Esperemos, chicos, que podamos ganar Jolly Rogers Pone por ahí arriba Cebo atrajo a los zombies Ahí está, chicos, vámonos Madre mía, cómo ha esquivado el zombie El ataque, ¿eh, bro? Zombito ahí también, para casa El cabezacono también ¿Faltan algunos, chicos? No, veo Vale, por ahí vienen más Vale, perfecto Vale, vale, cuidado, cuidado con ese caramelito Madre mía, bro Vale, perfecto, chicos Vale, vamos, vamos, vamos Cuidado que están atacando el caramelo, chicos Esto era un tres golpes, si no me equivoco Así que bien Joriel sigue alegre Jolly Rogers ¿Qué cojones era eso, chicos? ¿Qué era? Vale, vienen más zombies por aquí, chicos Voy a defender yo este lado Ya que vienen por aquí Y nadie va a defenderlo, evidentemente No los veo, chicos Se supone que deberían venir por acá, ¿no? Bueno, vamos a Vamos a chudar una mano por aquí Vale, perfecto Por ahí, chicos Cuidado con aquí Los zombies, piratas Vamos a tirar una de estas Por ahí, chicos A ver si se acercan Vale Pum Perfecto Madre mía, bro No la alcanzo a dar, ¿eh? No sé qué me pasa hoy Que hoy no la alcanzo a dar Vale Perfecto, chicos Otra ahí Eh, bro ¿En serio? ¿La habéis visto que vamos a traspasar al zombie? Qué mal, tío Qué mal Bueno Buenísima Vale Vamos Vale Creo que ya está, ¿no, chicos? ¿He visto por ahí algo que brilla? No me fío yo mucho Pero bueno Un cabezacubo por ahí Perfecto También Venga, vamos a ponernos en marcha, chicos ¡Ojo! ¿Qué es esto, bro? Menudo pirata, chaval Este es un super brainstorm, chavales Capitán aplastador Vale Vamos a coger esto Y vamos a darle caña Aunque me vaya a derrotar, chicos Quiero intentarlo Hacerlo así Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Madre mía, bro Madre mía Cuidado que se le va Se le va Se le va al Kiko Se le va al Kiko Se le va Vale, chicos Se están curando entre ellas Así que bien Perfecto Vamos, vamos, vamos Chicos Estoy intentando hacerlo todo No me quedan habilidades ahora mismo Tengo que esperar a que se recarguen un poco Ojo que viene No Uff La que se ha librado el pomelo Se acaba de caer, chicos, por ahí Vale Tiempo para cazar, chicos Es que no sé, niño, que es tiempo para cazar Que nos ataque y nos caza a nosotros O algo O tenemos que ir a cazar algo Eso sí que no vamos a hacer, chicos Vale Pues no sé lo que voy a hacer, chicos ¿Qué es el tiempo para cazar? A ver, por ahí hay zombies Supongo que tendré que ir a derrotar a los zombies Digo yo Chicos, digo yo Vale Vale Chicos, tenemos que atacarle No tenemos que atacarle Es que no puedo hacerle daño ahora mismo No sé qué es lo que le pasa ¿Por qué no podemos atacarle? Es lo que no sé, chicos Es lo que no sé, ¿vale? Vamos a darle cañita Vamos a movernos Supongo que tendré que atacar a alguien No, digo yo Porque a este no le puedo hacer daño Habrá algo, chicos Por ahí está la girasol Vale, por ahí veo zombies, chicos Y un objetivo Vale, vale, vale Vamos a por los zombies y ya está Derrotado por la maldición, chicos ¿Qué dices? Bueno, vamos a reintentarlo, ¿vale? Por no perder el tiempo Y no he entendido muy bien, chicos ¿Qué hay que hacer, vale? Supongo que habría que salvar algo Habría que cargarse a alguien, chicos Cuidado, ¿vale? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, perfecto Vamos a darle con la trompetita a este Vale, vamos a recargar rápido, chicos Es lo que no he entendido, chicos Lo que había que hacer de la maldición No lo he entendido Supongo que habrá que ir a cargarse a zombies O cosas así No creo que me pueda hacer nada Así que, bueno, no me preocupa Vale, cuidado Que me está disparando de aquí Vale, perfecto Aquí, por lo que veo Si me quito la visión trayadora No se recarga todo el tiempo que me quedaba Así que es una F, chicos Vamos, vamos, vamos Vale, tiempo de maldición, chicos Hay que ir a derrotar Voy a ir a derrotar a esos corriendo, ¿vale? Maldiciones piratas son Ve a por los portadores de la maldición Vale, chicos Pues tenemos que ir a por los portadores Que los portadores están aquí Vale, perfecto Ahora sí lo comprendo, ¿veis? Me imaginaba que sería derrotar a alguien Bueno, me imaginaba Suponía Para los portadores de la maldición Son jodidos, ¿eh? Seguramente A ver, señor piratilla ¿Se puede quitar un segundo? Porfa Es que corre muchísimo, bro Corre muchísimo Más que yo, ¿eh? Voy a poner la habilidad Vamos 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 No, venga No te tires, bro Vale, perfecto Un portador fuera Vamos a por el otro, chicos A por el otro portador Es que me están atacando al portador, chicos Mi equipo Es una caquita ¿Por qué no atacáis al portador? ¿Vale, gente? Vale, han matado a los otros, chicos Así que yo tengo que ir a por el portador Si o sí Si no, usaré lo de revivir Vale, 54 segundos, chicos Y no llego, ¿vale? Es que esto es una EFE Para hacerlo uno solo Si nadie va a atacar al portador De mi equipo ¿De qué me sirve, bro? Vamos a poner esto Aunque sea así, chicos En serio, bro Me ha aguantado toda la desentralladora Uf Madre mía, chaval Lo que ha faltado, ¿eh? A ver, chicos ¿Os importa? Vale, gracias Vosotros dos también Venga ya, chicos Venga, venga Todos, todos A por Frankie Claro que sí Mira, quedarse con eso Un segundo Madre mía, pero es que No me están dejando, ¿eh? Vamos a reanimar ahora Que podemos Voy a reanimarme Da igual, chicos Tengo buena vida para reanimar No me importa Vale Vamos, vamos, vamos Ahora están todos, chicos Así que hay que intentar Eliminar a todos Vale Perfecto Por aquí Perfecto Vamos a darle cañita Con la trompetita ¡Ojo! Vamos, vamos, vamos Chicos Esta misión es difícil Porque Vale, ya tenemos maldición Otra vez encima Perfecto ¿Dónde están, chicos? ¿Dónde están? Tengo que ir a buscarlos ya Tengo que ir a buscarlos ya, chicos Antes de que no me dé tiempo Vale, están los dos juntos Perfecto Bien, 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 bien Vamos, vamos Vamos, chicos Vamos Que se nos van Se nos van Se nos van Se nos van Vale, vamos Voy a activar esto, chicos Porque si no, luego no me da tiempo ¿Vale? ¿Quién me está disparando? ¿El otro? Ah, se están dividiendo, tío A ver No te muevas, please ¡Ojo! ¡Ojo con el piratilla! ¡Qué buena suerte tengo, eh! ¡Madre mía! Y está el otro ahí Huyendo de mí Perfecto Todo fantástico, bro Vale, vamos a darle cañita a esto Me da igual Me va a matar Me va a matar Me va a matar Ahora, chicos Perfecto No hay nadie No, hay tres Tú, hay tres Corre, corre, corre No sabía que había un tercero ¿Vale, chicos? Supongo que habrá también un cuarto ¿Vale? Vamos 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 Es que, tío No, no Chicos, ayúdame ¿Por qué mi equipo no me ayuda? ¿Vale? Vale Estamos por saco Ya huye, chavales Es que huye más que la vida Maldito zombie de caca Tío, esto no me mola, eh Vamos Vale Perfecto Bien Tengo detrás al zombie ¿Verdad? Sí Cómo no Te tenía que tener yo detrás, bro Vale Cáete, por favor Te ha caído Perfecto No se ha caído No se ha caído, bro Pensaba que se iba a caer Vamos Chavales Ayudadme 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 Vale Y se han traído ahora lista Vamos Vamos Chicos Vamos Vale Vale, me he quedado Se ha ido justamente Chicos, al lado Vamos a tirar uno de estos Vamos Bien Uf Lo que ha costado, chavales Lo que ha costado, eh Lo que ha costado Ganar esta maldita locura Y más porque los bots No sé Los de mi equipo, ¿vale? Los que son los bots Chicos No iban a por los que Tendrían que ir, ¿vale? Entonces ha sido como en plan ¿Qué tengo que hacer, chicos? Si los bots van a Van a otros sitios Menos mal Menos mal Que me he dado cuenta He podido usar un revivir De esos que tenía por ahí guardados Y uf Qué locura, chicos Es una locura No me esperaba para nada Que fuera así este mapa Pero bueno Ganamos victoria, chicos Un poquito mal Un poquito mal Pero lo hemos ganado, ¿vale? Qué mal, chicos Qué mal Pero bueno Capturamos al piratista Chicos Derrotado Tenemos 8000 bonedas 16.000 17.000 Bueno, no está mal, chicos No está mal, ¿vale? ¿Quieres salir de la sesión Y volver al patio? Sí Sí Quiero volver al patio, chicos Quiero volver a jugar A hacer la siguiente misión De Leaf Porque me habéis dicho Que estoy a punto de terminar Las misiones del lado De las plantas Luego ya comenzaremos Con el lado de los zombies, chicos Mientras que traemos multijugador Y seguimos jugando A Battle for Neighbor Ya lo sabéis, chicos Pero no sé si antes Espero que estéis dejando Un buen like por ahí Y que os suscribáis Si no estáis suscritos Dice Cuando el misionante Se te vaya de las manos No sé qué No sé qué Activa el modo hiper O algo así No me ha dado tiempo a leerlo Vale, estamos aquí de vuelta Y vamos a hablar con Dave 3001 otra vez Alucinante Derrotarse al capitán Aplastador Una gran hazaña Vale Nos quedan solo Tres misiones Bien Dice Bienvenido, agente DaveBoss3001 Dio la autorización De ascenderte Agente de Leaf De pleno derecho Enhorabuena, agente Bienvenido al equipo Como premio puedes ponerte En lo alto del árbol Para las celebraciones Y parecer genial Vale Dime que esa es toda la misión Por favor Que solo me tengo que subir Encima de un árbol Y que pasamos a la siguiente Sería increíble Oh, la casita chicos De Dave Ojo Ojo Que subimos arriba Ahí estamos Pros Ahí estamos Increíble La verdad es que no se ve tan espectacular Como yo pensaba Vale chicos Dime que hemos completado la misión Inicia el saludo Agente Número 77 Saluda a ese agente Tienes un aspecto cálido Y peludo Soy un lanzaguisante Como si una Oh, ya está Esa era la misión De verdad bro En serio Esa era la maldita misión Chicos Dice Ahora infinito Tu aspecto es mucho más que genial Ahora es un agente oficial Tu primer cometido Será explorar una zona Que conocemos como Zona de infinito A mediados de los 80 Tras nuestros mejores agentes Estuvieron en la fiesta Con tanto ímpetu Que crearon una singularidad Y fueron atraídos Hacia el infinito Dave's loco Cree que es un vehículo Que construyó Que te permitía entrar En un espacio misterioso Pero te lo advertiremos Nadie regresó del infinito Mirada dramática Buena suerte Ojo Vale chicos No sé que está pasando Que es esto tío Que es esto Que me quieren hacer bro Bro Voy a reventar eh Esto que es bro Un maldito dinosaurio Pero what Y por qué ponen esta música Chicos Como si fueran ahí Los Power Rangers En plantilla Evolucionan Bueno chavales Parece los Power Rangers Cuando se juntaban Todos esos muñequitos Y que se creaba Uno grande Pues eso parece Que carajo Está pasando Vale Que está pasando No lo entiendo Esto es lo que me habéis dicho Muchos de la hora En infinito Pero por qué aparece Un dinosaurio Esto es un Tricerato Si no me acuerdo mal ¿Verdad? ¿Por qué soy un dinosaurio bro? Hora del infinito La hora del infinito Es un modo de juego De supervivencia Sin fin Si la habilidad Del tiempo Se reduce a cero El modo termina Reúne pedazos Temporadas Para curarte Vale Ni se te ocurra Quedarte parado En nuestro glorioso Patónico Con gnomos What? Pero Vale Esto lanza un rayo Vale Vale Nuestro salvador Puede tenerte Pero que flotador De que hablas chicos Que es esto bro Que es esto Tengo que hacer esto En serio A ver Que pasa si tiro esto Vale Esto en viste Vale Vale No sabía lo que pasaba Eh chicos Vale Y esto aquí Es que hay muchísimas cosas Que no se que son chicos Pero bueno Yo voy a atacar Como si nada Me lo voy a cargar Y no me van a matar ¿Por qué bro? Que clase De cosa rara Es esto chicos Que que No entiendo Que está pasando Adelante Gnomos mimos Eh Muestren lo que hacemos Los gnomos Ostras tu Van a reventar ¿No? A ver que hace esto Un super giro Que explota Y supongo que Ahí se da un super Rayo láser Más potente Que esto Vale Vienen Gnomos chicos Pues que Que carajo Es la hora del infinito Bro Que dramático Es esto Vale Bro ¿Por qué me atacan Gnomos de jardín? Todo esto es muy extraño Vale Eh Me dan cosas Me dan cosas Eh Pedazos temporales Esto es lo que Me curaba ¿No? Chicos Lo que según Tengo yo entendido Vale Gnomos Tiradores Ostras Que estos disparan Desde lejos Chicos Cuidado Me va a tocar Ir a buscarlos Yo Ojo Que me tiran Cosas raras Vale 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 Bro Tío Que locura Es esta Vale Vamos por aquí Vale Vale Perfecto Chicos Esto recupera vida Vale Perfecto Vale Vamos por aquí El último No me está ahí Creo No Cuidado Ojo Chicos Pero que carajo Está pasando Bro Vale Pedazos temporales No se si los tengo De recoger Todos O simplemente Nos dan Vidita Y cosas así Chicos Nomos con escudos Que dices Bro Que me estás contando Nomos con escudos Vamos a ver Donde vienen Chicos Donde vienen Una maldita calabaza Bro Una maldita calabaza Y encima Viene una aleada De gnomos oscuros No Bro ¿Es esto? Vale Bro 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 Me estoy asustando Vale Me están haciendo daño Creo yo Chicos Tengo que ir a por ellos A ver Por favor Chicos Ojo Ojo Que esto dispara Todo y ya Ahora incluso Vale Vamos a cubrirnos Un poco Chicos Bro 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 Esto Que locura Es Supone que tengo De esperar Y luchar Contra esto Vale 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 Esto es una cosa Muy rara Chicos Pero podemos Vamos a hacer una cosa Vale 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 Ojo Vale 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 Oye Está super chulo Vale Vamos a recuperar un poquito de vida Si podemos Ostras Tú que esto es infinito De momento Hasta que se me acabe Vale Vamos a pillar los cristales No sé si los cristales Iban para algo Chicos Vale Pero aún tengo carga Esta mecánica rara No moj Explosivos No me digas eso Bro Vale Viene por aquí Por la espalda Así que vamos Para allá Porque parece No Me ha reventado Lo reconozco Vale Por ahí al fondo Vamos Vamos a por esos gnomos Chicos Vamos Vale Para tu casa Ostras Tú Es que me dan miedo Chicos Me parecen la boca De una carnívora La verdad Si os soy sincero Me parecen la boca De una carnívora Vale Hemos ganado esta ronda También Vamos a intentar Coger los cristales Chicos Que a lo mejor Sirven para algo después O la verdad Simplemente servirán Chicos Para No mo rey Emerge Ostras bro Me van a reventar Ostras tú Míralo 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 Oh Que dices Vamos a conseguir esto Vamos Vamos Vale Me están atacando Por detrás Creo Vámonos 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 Ataca todo lo que no seas tú A por los que disparan A por todos Pum Perfecto Vámonos 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 Recargamos vida Chicos Vale Ostras tú No puedo Vamos 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 a recuperar Un poco de vida Chicos Refuerzos del rey No Chicos Refuerzos del rey Vale Estamos en una lucha eterna Con el rey Vale Perfecto Me viene bien Chicos Porque me voy a poder curar Gracias a eso Vale Vamos Vamos Ojo Como esquivamos ahí Como reventamos Vamos a conernos Vamos Tan chulo que eres Chicos Venga Vamos 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 ¿Quién más queda? ¿Quién más quiere? Hemos ganado Chicos Hemos ganado Y logro Desbloqueado El rey Derrota Al rey Gnomo azul Vale Derrotaste al rey Oh Si chicos Oh si Llegaste al cuadrante verde Que curioso No me digas que más Todavía chavales ¿Cuánto tiempo dura esta misión? O esta misión es infinita O es hasta que muera yo Chicos No lo sé Yo lo pregunto Porque No lo sé Vale Aguantan bastante bien ahora A los gnomos ¿Eh? El rayo Vale Por ahí Eh No Es verdad No puedo usar Las habilidades Estas que se ha cambiado El rayo Esto era por De gratis Vale El rayo También para ti Vamos a usar la vida Chicos Porque como uso Pues vaya caca Chicos No hemos atacado Como yo esperaba Vale Esto es un poquito raro Chicos Porque no sé Que tengo que hacer No sé si esto está Hasta el infinito Y más allá Chicos Entrar al infinito Vale Solo tenía que entrar al infinito Voy a jugar hasta el infinito Y más allá Chicos No puede ser Hola enemes Y chispas Y porque queremos A enemigos Que más odias No No por favor Vale Los gnomos Indicaron Una tumba O indicaron O iniciaron Chicos No le lleven Ojo Lo sabía Chicos Sabía que iban a enviar Zombitos Vale Vamos a por ellos Vamos 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 Primero destruimos la tumba Y después ya veremos Que hacemos Vamos a ver Vamos a ver Usamos la habilidad esta Vamos 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 Uff Me están bajando la vida Súper rápido Voy a reventar Primero la tumba Chicos Y ya después vamos viendo Vamos Vamos Perfecto No tenemos a nadie por detrás Vamos a recuperar la vida Ahí estamos chicos Han invocado una tumba por allí Ostras Otra por allí ¿En serio? No tío Pero que mala gente Son los gnomos Voy a quitarme esto Para poder ir más rápido Vale Vamos a por el piratillo Y venga vamos No Un zombie mech No bro Lo me faltaba Vale Hay que acabar con esa tumba ya Con esa tumba hay que acabar ya Vamos Vamos Hay que refugiarse un poco Vale Perfecto Entramos a la acción Vamos 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Le estoy sacando todo el jugo que puedo Vale Vale Voy a descuidarse al rayo Chicos Vamos Wow Wow Estamos Estamos mal Estamos mal Chicos Nos han bajado bastante la vida Creo que nos podremos curar Dentro de poco Vale Bien Perfecto Vamos a dejar de usar el láser Recuperamos la vida que hemos perdido más o menos Creo Si la recuperamos más o menos bien Y vamos a por la última tumba chicos Rápido Esto me parece que es infinito chicos Y para ganar O para terminar la misión Creo que deberé salirme O morir Pero bueno Ya que estamos Aprovechemos Vale Vale Perfecto Vamos Vale Perfecto El giga No Marca tu tururú Cuidado chicos Vale Vamos Uf Ahora aguanta muchísimo Pumba En serio no ha hecho nada de daño chicos Que mal Ostras Tu tenemos un giganomo ahí Cuidado Vale Vale Izquierda Izquierda Vale 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 Vamos a coger esto Y vamos allá Vamos Que locura Que locurón chicos Que locurón Vale Vamos a recuperar la vida Y a coger cristales Llevamos ya Obtenidos muchos cristales No chicos Próxima oleada se viene Vamos a hacer que recargue la habilidad Por si la necesitamos más adelante Uf Está difícil chicos Está difícil Pero me lo estoy pasando bien Vale ¿Qué es esto bro? No Otra vez la calabaza esa rara No bro Otra vez la maldita calabaza rara bro Venga vamos 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 Me va a disparar Si me va a disparar chicos Me va a disparar Desastabilizado El tiempo desastabilizado ¿No? Vale Cuidado aquí Vamos a intentar recargar Lo que es el rayo Vale Aguantamos Ahora lo tenemos Vamos a full Vamos a full Vamos a full chicos A full A full A full chicos Me da igual A full A full A full A full A full Vale Perfecto Vámonos Puff Perfecto Bien Vamos a reventar A todo el mundo Si podemos Cuidado por aquí chicos Vienen con escudo Vienen con bombas Y todo Hay otra torre más No bro No Vale Vamos a por la torre Me han bajado bastante la vida No os voy a engañar Me han bajado bastante la vida Ojo Vale Podemos aguantar un poco más Uy Vale Bien 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 Perfecto No sé por qué chicos No le hago daño A los gnomos Con ese ataque Vale Vamos allá Vamos Vamos Está bajándole al máximo Todo 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 A full Vamos Perfecto chicos Bien 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 Creo que hay un par de gnomos Por ahí Vale Vamos a intentar recoger Los cristales No huyas por favor No huyas bro El gnomo que me huía ¿Por qué huyes de un triceratops chaval? Bien Ajusta tu reloj Nunca es tu destino Ese no es tu destino Los gnomos verdes Espera Vale El rey gnomo verde Chicos Esto va a ser infinito Me tendré que salir de partida Pero me hace muchísima gracia La música Que le pone ahí en plan Vale Anillos estabilizados Pues yo le estoy dando caña a este hombre Y no me hace nada Vamos a ponerle esto Ojo como cae ¿No? Bro Vamos Vamos Me da igual Me da igual Me da igual No puede conmigo No puede conmigo Somos unos cracks Ha desaparecido bro Pum Bro Pum Vale Vamos a por ellos chicos A ver el gnomo ese Los que disparan de lejos Son los que me dan problemas Justo lo digo Justo me tienes que disparar Con esa maldita Lamparita Vale Vamos Vale chicos Me están dando papel Tendremos que movernos Oh ¿Qué dices bro? ¿Qué dices? ¿Qué es eso? ¿Por qué me ponen tantos enemigos ahora? Maldición Vale Rayo Vamos Necesito el rayo chicos Vamos a por el rayo Me acaban de Deja de moverme Por favor Vale Deja de moverme un segundo Por favor Para tu casa bro A por ese Madre mía chaval Vamos 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 No puedo eh Me he quedado sin nada ahora mismo chicos Vamos 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 Lo estoy dando a full chicos Con todo lo que tengo Necesitaría un pequeño descanso Y recobrar un poquito la vida chicos Vamos 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 Esto ya está chicos Esto ya está Confiad en mi Ahí está Vale No Más refuerzos No bro Más refuerzos No ¿Quién ha dicho que tengáis que venir? Me van a reventar bro Son muchos Son muchos bro Son muchos Vamos Rayo tractor Ahí estamos Eh Al rey Al rey Al rey Al rey Ahí está chicos Lo hemos reventado al rey Creo que este era el que teníamos que cargarnos Y lo hemos conseguido Uf Uf Chaval Uf Vale El rey de primavera Dicen por aquí Ostras Y seguimos en la hora de infinito Chicos Vale Creo que vamos a salir Vale Porque lo vamos a dejar por aquí chicos Vamos a salir a ver que pasa A ver si se me completa la misión Que la verdad es que no lo sé No sé si tengo que llegar a algún punto Pero voy a salirme afuera Porque lo que me pedía Dave Creo que era entrar En la hora de infinito Lo he hecho chicos Ha parecido algo raro Vale Pero ya lo he hecho Así que vamos a ver Que nos dice Dave Ahora Después de esto Me ha parecido una flipada A la hora de infinito Ahora entiendo Por qué mucho me decíais Que quería jugar A la hora de infinito Es una locura eh La verdad es que Está más chulo De lo que pensaba Jope Chaval Eso si Cuando he visto al zombie Allí en plan gigante Me ha parecido una locura A ver que nos dice Dave Inicia la gente Número 77 Saludos Tienes un aspecto cálido Y peludo Eh Eh ¿Qué pasa chicos? He hecho ya la misión De este ¿No? Guarda algo para avanzar Y te diriges al infinito Ya lo he hecho chicos Eh Pues nada chicos No, no, no Me temo que no Me temo que no Así que ya lo haremos En una próxima misión No sé hasta cuándo Tengo que aguantar De la hora de infinito Pero bueno gente Ya me lo dejáis vosotros Por los comentarios Espero que os haya gustado el vídeo Que os dejo un buen like Os suscribáis Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima